Cuando vamos a hacer nuestra rutina de entrenamiento o ejercicio físico vamos a redes sociales a buscar quien nos puede ayudar en este proceso Bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a evaluar el canal de Soy Diana Yala Mi nombre es Wilfer López, soy profesional en deporte y también entrenador de levantamiento de peso Bienvenidos a un nuevo video por aquí en mi canal, mi nombre es Diana Yala Me puedes dejar aquí abajo la calificación de este canal y al final del video te voy a dar mi calificación personal para que comparemos los resultados, también me lo puedes dejar con el nombre del influencer que quieres que evaluemos y posteriormente le haremos un video Lo vamos a hacer en 5 aspectos muy básicos como son 1. Técnica ejecución 2. Intensidad de los ejercicios, ejercicios para principiantes, intermedios o avanzados 3. Lenguaje técnico 4. Variabilidad de sus rutinas 5. Complejidad de los ejercicios Le vamos a dar una calificación de 1 a 5 siendo 1 que no me gusta y 5 que me gusta mucho Soy Diana Yala, es de nacionalidad colombiana Tiene un canal con alrededor de 285 mil suscriptores Lo inició alrededor de hace dos años Es entrenadora personal y especialista en entrenamiento de glúteos Soy Diana Yala, soy entrenadora personalizada, especialista en entrenamiento de glúteos Su primer video es, cambio de look, algo que nunca me imaginé que haría Nunca me imaginé hacer algo tan... ¿Esto también es de hidratación? Sí, me encanta Su video más popular es, aumenta el tamaño de tus glúteos entrenando según tu tipo Si te está gustando esta información, dale al botón suscribirte Importantísimo, activa la campanita para crear una notificación cada vez que montamos un video nuevo Y comparte información con otras personas para que se beneficien de ella Ahora vamos con su evaluación 1. Técnica de ejecución Podemos ver que Diana tiene muy buena técnica de ejecución en todos sus ejercicios Y algo muy importante, que está haciendo unos videos cortos en los cuales les muestra a las personas Los errores que cometen al hacer un ejercicio Y también les muestra la corrección para que lo puedan ejecutar de una manera bien en todas sus rutinas diariamente Su calificación en este ítem es de un 5 Y sacarle provecho al ejercicio, subo brazos, aprieto la parte... Debes bajar todo lo que te sea posible, claramente sin... 2. Intensidad de los ejercicios Eso es para principiantes, intermedios y avanzados Diana como tal no tiene separados estos grupos de trabajo en sus videos Solamente muestra unas rutinas básicas que pueden desarrollar todas las personas Claro está que lo puede hacer desde una persona principiante como una persona avanzada Y enseña como irle aumentando las intensidades para que esos tipos de población lo puedan hacer de una manera fácil y pueda llegar a sus objetivos Ahora entrelaza las manos por detrás de la espalda, perfecto, y vas a estirar También les hace una guía a las personas para que vayan a sus páginas a adquirir sus planes de entrenamiento La vamos a calificar en este punto con un 4 Tu rango de movimiento es hasta acá, donde tu cadera esté alineada Y regresar, y hacer esto, y regresar 3. Lenguaje técnico Se comunica muy bien con las personas Tiene un lenguaje muy profesional y muy claro a la hora de sus videos Esto hace que las personas entiendan muy bien lo que ella quiere decir con sus rutinas de entrenamiento Y también con las explicaciones de los errores de los ejercicios que está mostrando en sus videos Le damos una calificación de un 5 Completamente óseo Debido a que la cresta ilíaca y el trocante mayor Acá te muestro la diferencia Arriba en la posición correcta Aquí te voy a dejar un link del listado de reproducción de los influencers que ya hemos evaluado Te puede servir de mucho 4. Variabilidad de sus rutinas No encontramos en este canal muchas rutinas variadas para todo el cuerpo Lo que sí encontramos mucho son rutinas para el tren inferior y más que todo para los glúteos Ya que ella es especialista en el entrenamiento de los glúteos Lo muestra muy bien en sus rutinas Lo que sí encontramos mucho son videos cortos con correcciones de los ejercicios mal ejecutados Que es súper demandante pero en el cual se cometen muchísimos, muchísimos, muchísimos También encontramos algunos videos de su historia personal y también de algunos consejos nutricionales Los puedes ir a revisar que te pueden decir de mucha ayuda En este ítem se lleva una calificación de un 4 Porque probablemente estás bajando más de lo que tu cuerpo permite Que es contraer y soltar Y eso es una milésima de... 5. Complejidad de los ejercicios Diana no tiene ejercicios muy complejos para sus rutinas Hace lo básico y lo que sirve Ella no se enreda con ejercicios especializados y ejercicios muy complejos Ella lo que hace es mostrarle a las personas que hagan los ejercicios básicos pero que los hagan muy bien Por eso tiene los videos de correcciones de los ejercicios Esto es muy bueno para que las personas tengan claridad y puedan hacer la ejecución correcta de todos sus ejercicios No hagas esto con dagas puente de glúteo En algunos videos encontramos algunos ejercicios poco efectivos o eficientes No son muchos, esto se puede corregir fácilmente Le vamos a dar una calificación de un 4 Por ende el glúteo no trabaja como debería Mire la diferencia cuando sube tu cadera y columna quedan alineadas Acá te muestro la diferencia Todavía no sabes cuántas sentadillas debo de hacer para aumentar glutos y piernas Aquí te voy a dejar un video para que vayas y lo revises Ahora vamos con mi opinión personal El canal de Diana está muy bien elaborado y bien estructurado Tiene unas rutinas bien hechas Y algo que me gusta mucho es que hace la corrección de los ejercicios Para que la gente lo tenga claro y lo pueda ejecutar muy bien en sus rutinas También me parece un plus muy importante que es dar algunos consejos nutricionales Para que las personas se puedan guiar y tener más fácilmente y mejor Los resultados que están buscando con su entrenamiento Para prepararlo vamos a necesitar lechuga y espinaca cortada anterior Para mí se lleva una calificación de 5 Porque su canal está muy bien elaborado y le ayuda mucho a la gente a la hora de entrenar Laza los deditos y saca las palmas para que toda la mano se... En la lumbar cuando haces sentadilla es porque probablemente estás bajando más de lo que tu cuerpo Como hace enfoque a ejercicios con trabajo de glúteo mayor En los próximos videos vamos a estar evaluando influencers que te pueden servir mucho Como son Chubby el toro almada Diana Avilés Priscila fitness Sofía Larions Pausto Murillo Entre otros No te los vas a perder No te los vas a perder